Sao Tetonio es una ciudad en el Alentejo, que afronta los mismos problemas que otras pequeñas localidades en Portugal. Tiene más pobladores centrados en años que jóvenes. Los jóvenes se van. Pero estos túneles de plástico han traído prosperidad. La región cultiva fruta todo el año. Con mano de obra barata de muchos lugares, sobre todo de Asia. Es un desarrollo natural entre el suministro y la demanda, y eso crea un mercado que se conoce por el boca a boca. La asociación de agricultores no sabe por qué tantos asiáticos desean venir a Portugal. Por la tarde obtenemos la respuesta en el mercado de Sao Tetonio. Aquí coinciden muchos trabajadores, como Paul Winder Singh, de la India. Antes vivía en Dinamarca. Otros países son muy estrictos, como Alemania, Dinamarca o Suecia. Necesito un visado para estar allá. Aquí no es necesario y puedo solicitar la residencia permanente. Por eso, aquí hay tantos trabajadores de Nepal, Tailandia, Pakistán e India. Muchos ya habían tratado de iniciar una vida nueva en otros países de la Unión Europea. Malkit Singh, de India, pasó dos años en Hamburgo. No encontró trabajo y por eso marchó a Portugal, donde lleva dos años con su familia. Mi mujer y mi hijo están aquí. Eso me agrada. Mucha gente de India o Pakistán, después de trabajar mucho tiempo aquí y obtener el pasaporte portugués, se va a otros países como Gran Bretaña, Alemania o Bélgica. Los trabajadores deben esperar seis o siete años hasta obtener la documentación. Algunos, como Malik, prefieren quedarse en Portugal con su pasaporte. Aunque no ganan más de 800 euros, piensan que la vida segura y tranquila en el sudoeste europeo vale más que el dinero.